Vamos a ver ahora cómo procesar archivos con formato JSON en Python. Esto lo hacemos gracias al módulo JSON. Vimos el concepto anterior, cómo podemos acceder a recursos de Internet desde Python. Un recurso muy común para transferir datos en Internet son los archivos con formato JSON. La biblioteca estándar de Python cuenta con un módulo que nos facilita trabajar con archivos en formato JSON. El formato JSON se lo puede transformar en Python a un diccionario. Veamos un ejemplo. Vamos a copiar este código al editor. En este archivo prueba JSON. La idea es que lo primero que hacemos es importar el módulo JSON. Aquí he definido un string que tiene internamente las llaves para dar lo que es el formato JSON, que va entre llaves y claves y valores. Si lo ejecutamos, como vemos, si imprimo cadena, lo que se está imprimiendo es ese string. Para transformarlo realmente a un diccionario, utilizamos el módulo JSON llamando a la función LOADS. A la función LOADS le pasamos un string como parámetro y lo que nos va a devolver es un diccionario. Y acá estamos haciendo la impresión del diccionario. Y ya no se trata más de un string, lo que tiene ahora la variedad de diccionarios, justamente porque la función LOADS devuelve el contenido de ese string convertido a diccionario. Y podemos procesarlo como tal. De forma similar, si disponemos de un vector, luego la transformación será a una lista con elementos de tipo diccionario. Fíjense acá la variante, copiemos este código, acá tenemos nada más entre llaves, los elementos, o sea, los distintos atributos. En cambio acá tenemos un conjunto en el cual están las llaves de apertura y cerrados, son un array, y entre llaves cada uno de los elementos separó por coma. Si lo ejecutamos, la transformación, ahora este string que estamos viendo acá, se transforma en una lista. Y cada elemento de esa lista es un diccionario. Es así como vamos a trabajar con los strings que internamente son con formato JSON. Lo podemos transformar a diccionarios o listas con elementos tipo diccionario. Y vamos a hacer un problema un poco más complejo. Dice, implementar un sitio web en PHP que retorne un archivo con formato JSON con los datos de diferentes artículos. Para resolver el problema deberemos tener un conocimiento previo del lenguaje PHP, que no lo vamos a dar en este momento, y también del gestor de base de datos MySQL. Vamos a proceder a crear una base de datos llamada la base de datos Python-YA, y una tabla llamada Artículos con esta serie de datos. Por lo tanto, una forma de estar trabajando con PHP es tener el SAM instalado. Acá ya está ejecutándose SAM, está el Apache, nuestro servidor, y MySQL, nuestro servidor de base de datos. Bueno, por un lado tenemos Apache, y ahora entramos al PHP MyAdmin, donde vamos a proceder a crear la tabla Artículos. Bueno, ya he hecho la creación de la base de datos Python-YA, y ahora voy a proceder a crear la tabla Artículos, y esta serie de filas en la tabla de Artículos. Lo ejecutamos. Bueno, ya tenemos nuestra tabla Artículos, que tiene esta información. Bueno, ahora seguidamente vamos a proceder a codificar un pequeño programa en PHP, para conectarnos a la base de datos Python-YA, recuperar toda la fila de tabla Artículos, y finalmente retornar todos los datos en formato JSON. Para ello vamos a crear nuestro programa en PHP, esto nada que ver con Python, sino es un programista en PHP, que yo ya lo he copiado acá. Este lo tenemos que localizar en nuestra carpeta del servidor, donde se está ejecutando el PHP. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si repasamos, para la gente que ya conoce PHP, vamos mediante la función header, indicamos que vamos a devolver un archivo con formato JSON, nos conectamos al servidor de base de datos, a la base de datos Python-YA, en mi caso en forma local, tengo el usuario root-clave vacía, y el servidor lo accedo vía local-host. Llamo MySQL-ICONNECT, le pido que la recuperación de datos sea en formato UTF-8, y procedo a ejecutar el MySQL-IQUERY, y recupero todas las filas de la tabla, llamando MySQL-FetchOr, y mediante la función de PHP JSON-ENCODE, genero un formato JSON, todas las filas de la tabla, donde va a estar código, el valor para el código, descripción, el valor de la descripción, y eso para cada artículo. La ejecución de esta, una vez grabado, si lo pedimos vía al navegador local-host, yo lo he almacenado en la subcarpita Python-YA, al archivo retornar artículos, básicamente nos devuelve, fíjense que, un archivo en formato JSON, que es un vector, entre las llaves de apertura y cerrado, con una serie de objetos, los objetos van separados por coma, con sus claves y valores respectivos. Esto es lo que devuelve, si hacemos esta petición a nuestro servidor local, que es lo que vamos a hacer, vamos a proceder a hacer ahora, ya desde Python. Bueno, una vez grabado esto, vamos a, ya tenemos hecho la parte de PHP, vamos a generar una aplicación que se recupere los datos del servidor. Vamos a proceder a hacer el ejercicio, 340 de curso, y bueno, nuestro ejercicio 340, acá lo que, muchas cosas ya conocemos, lo que hacemos es, importamos el módulo request, del paquete URL-LIP, como ya vimos en conceptos anteriores, lo nuevo, importamos el módulo JSON, llamamos la función URL-open, del módulo request, y recuperamos, lo que nos devuelve, el retornar artículos.php, tengamos en cuenta que debe estar activo nuestro servidor de PHP, y nuestro gestor de base de datos MySQL, debemos tener el archivo retornar artículos, este que estamos mostrando acá, debe estar instalado en nuestro servidor de PHP, localizado en una subcárpita llamado PythonJS, llamamos a, bueno, una vez que recuperamos este recurso, lo que nos va a estar devolviendo, recordemos, es este archivo, lo leemos, y lo decodificamos en formato WTF-8, si imprimimos, vamos a ver que se va a imprimir, como string, y luego, mediante la llamada función load, del módulo JSON, convertimos ese string, a formato, a formato de lista de, de Python, imprimimos la lista, y luego, otra forma de imprimirla, es recorrer, obtener cada elemento de la lista, y sabemos que cada elemento de la lista, es un diccionario, a cada elemento, podemos irlo accediendo, por medio, como un diccionario, con el subíndice, para el código, la descripción, y el precio, podemos ejecutar, y ver los resultados, acá estamos viendo, que, primero, acá lo estamos imprimiendo, como, string, seguidamente, mediante load, si imprimimos lista, ya lo tenemos acá, lo tenemos como una lista, acá estamos viendo, la lista de Python, que tiene los distintos elementos, son diccionarios, y luego, para una salida, más, cómoda, en pantalla, hemos recorrido, con un for, cada elemento de la lista, cada elemento de la lista, hemos dicho, que es un, diccionario, y, vamos recuperando, de ese diccionario, el código, la descripción, y el precio, y hemos hecho, un formato, de 50 columnas, para la, este, 2.50, para la descripción, del artículo, mayor a 12, para que aparezca, formateo, de derecha, e izquierda, y se lean bien, los importes, bueno, entonces, con esto, hemos hecho, un problema más complejo, en el cual, hemos recuperado, datos que están, en un servidor, en PHP, los hemos recuperado, de Python, ese, recurso en JSON, y lo hemos transformado, mediante, la llamada, la función, LOATS, a ese string, a, una lista, de Python, y esa lista, con los diccionarios, y los hemos procesado, de esa forma, en este caso, para mostrarlo, bueno, con esto, finalizamos, la explicación, de este pequeño problema, gracias.